Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy usted y este es el canal de Star in Wonderland ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Espero que muy bien, muy positivos y muy sanos sobre todo Hoy estoy especialmente feliz y es que os traigo un vídeo en colaboración con mi youtuber favorito, literal mi youtuber favorito de perfumería nicho en español que desde mi punto de vista tiene el mejor canal que hay ahora mismo hispanohablante sobre todo en cuanto a perfumería nicho e indie se refiere y es Juan del canal Hueleme Mucho que supongo que todo el mundo conoceréis y si no lo conocéis pues ir a seguirle ya porque este hombre es una enciclopedia y su canal es una enciclopedia también de todos los perfumes habidos y por haber tiene no sé cuántos vídeos sube no sé cuántos vídeos a la semana me parece que 5 y me encanta verle, es un tío súper natural, súper majo que además enfoca el perfume desde un punto de vista de qué quieres conseguir con él, cuál es tu intención por qué te perfumas y me gusta muchísimo ya os digo, me lo paso pipa viendo sus vídeos y tiene una colección maravillosa y qué os traigo hoy con Juan bueno pues vamos a hacer dos vídeos en esta colaboración hoy subo yo el primero que es un vídeo en el que Juan nos va a hablar de su top 5 de perfumes elegantes para mujer ojo al lado eh porque seguro que son cosas súper interesantes y dentro de unos días subiré yo otro vídeo con él en su canal hablando de algo también muy interesante es más para hombres así que estar atentos y ya sabéis ir a seguirle porque en breve tendréis otro vídeo de los dos juntos muy 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 molón además al final del vídeo yo creo que meteré mis top 3 perfumes elegantes para mujer ahora mismo en mi colección de los que voy a hablar rápidamente dos de ellos los conocéis, otros nuevos pero bueno, ya veremos después vamos primero a darle paso a Juan a ver con qué fragancia nos sorprende a ver de qué manera afecta esto a mi bolsillo que tengo ya miedico porque sé que voy a querer todo de lo que hable él hoy aquí pero bueno chicas y chicos espero que este vídeo nos sirva a todos de inspiración que nos dé conocimiento perfumístico en cuanto a perfumes elegantes de mujer se refiere y sin más dilación vamos allá y a ver qué nos cuenta Juan ¡Dentro vídeo! ¡Hola Esther! ¡Hola a todos! Muchísimas gracias por invitarme a tu canal la verdad es un placer estar aquí contigo y la verdad es que me has puesto una tarea muy difícil y es hacer mis 5 fragancias más elegantes de mujer así que bueno pues con gran dolor de mi corazón por todas las que se quedan fuera vamos a empezar del 5 al 1 así que vamos a empezar la número 5 para mí la número 5 para mí es Safari, el Atar de Abdul Samad Al-Kurashi esto es un aceite de Atar es un aceite de Atar que te lo enseño aquí que es de... te lo pones en gotas es aceite puro de perfume y es increíble increíble esto es una fragancia que huele a vainilla que huele a ládano que huele a ylang ylang que es cremoso que tiene oud que tiene lo que sea entonces esta es una fragancia que yo no conozco a nadie que no le siente bien y esto en una mujer es ya de llorar de bueno esta es de las peligro, peligro, peligro peligro pero dentro de un nivel de elegancia suprema para mí esta es una fragancia que yo me pongo tal pero esta es la fragancia que todas las las Yves Saint Laurent Opium las Black Opium y este tipo de lo que tienen flores blancas que son cremosas pero bueno ese tipo de fragancias miran como ojalá pudiera yo ser así a esta o sea esta es la fragancia que no conozco a ninguna mujer que no le encante también conozco a muchos hombres que le encantan pero que a las mujeres esto es de espectáculo lo único que tiene es un problema de encontrarlo en España o en Europa entonces hay que buscarlo en Ebay y tiene su dificultad pero bueno también parte de la emoción es la caza entonces la caza y captura de una cosa así esta es impresionante bueno bueno Juan ya está el ansia viva creada de verdad vainilla ládano que es una de mis notas favoritas si no os habéis entrado todavía supongo que sí por el tag tres notas tres perfumes y lang y lang también lleva que es otra de mis notas favoritas ahora mismo y ud que es siempre uno de mis clásicos y de mis notas más amadas de la perfumería en fin yo la verdad que soy muy amante también de los atares de los perfumes en aceite tengo varios que algún día os enseñaré pero este no lo conozco y Juan me ha puesto los dientes largos larguicos larguísimo además así que en cuanto pueda a ver si la pruebo voy a pedirla porque si la recomiendas así si la encuentro a buen precio en Ebay probablemente la pida y voy a hacer un poco la búsqueda y si la encuentro os la dejaré a todos por aquí abajo linkeada o si os interesa y nada en fin dientes largos vamos con la siguiente la número 4 de fragancia elegante para mí sería Alejandría 2 Alejandría 2 de Sergiov esta es una fragancia que en mí yo decía no, no es para mí no me gusta yo sola total que cuanto más cuando me la he puesto es la fragancia que más cumplidos me han hecho en mi vida después de Agua de Loeve bueno esta es de locura cumplidazos me dicen de todo lo bien que huele es todo es un tipo de fragancia que huele no solo a elegancia sino a grandeza esto es de rey pero en este caso como es de femenina esta es una fragancia que para las mujeres es impresionante femenina tiene lavanda tiene wood tiene especias tiene tiene de todo o sea pero es que no importa es grandeza 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 es que huele muchísimo proyecta muchísimo es absolutamente imperdible o sea es que da igual donde te la pongas es que siempre se te va a notar sexy atractiva y un nivel de elegancia esto es de reina o sea pero de reina 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 pero tres veces reina o sea impresionante esto es alexandría 2 y huele fenomenal también tiene un montón de o sea que en este caso para las que no os gusta el wood o que no sabéis cómo es si empezar o no yo os recomendaría empezar con una muestra pero que os va a encantar os va a encantar bueno pues qué tengo que decir qué tengo que decir o sea wood wood sobre todo por favor Juan yo amo el wood no me hagas estas cosas porque es que de verdad que dolor sí come entra de pensar que me lo voy a tener que comprar todo no no en serio qué pintaza además eso de que huela a realeza me parece ya increíble en cuanto pueda ir a probarla porque aquí muy cerca de donde vivo pero literal a 100 metros de mi casa hay una perfumería que tiene todo en los serchos y alexandría 2 no la he probado y me está dando miedo esto porque creo que todo lo que va a sacar Juan en este vídeo yo no lo he probado pero bueno descubrimiento chicos vamos a por el siguiente la número 3 la he elegido precisamente para ti Esther porque pero bueno y para todas las que les gusten las fragancias de oud en el canal esta es una fragancia de oud y es una fragancia de oud y rosa huele a oud rosa cremosa con un poco de cefran un poquito es sobre todo lo que tiene es la cremosidad muchas veces cuando tú hueles una fragancia de oud y rosa la rosa se convierte en una rosa alcohólica o sea cuando lees una rosa que huele como si lo hubieras metido en un vaso de whisky es que le han echado oud y normalmente es oud indio bueno pues en este caso es un oud que es un indio no es tan alcohólica la rosa es mucho más cremosa entonces es mucho más ponible es muy fácil de poner para las que no tengáis seguro si os va a gustar el oud o no esta es una manera súper fácil de empezar y es elegante a un nivel de wow o sea este ya es elegancia total esta no es una elegancia de reina que vas con lentejuelas o lo que quieras vestir no esto es de elegancia de chaqueta corbata o de traje de vestir de mujer impresionante o sea es impresionante yo la es mía vamos a mí me encanta pero esto en mi mujer ya es la locura o sea y a las que os gusten las fragancias de oud y rosa esta es una de las mejores fragancias comerciales de oud y rosa que he visto nunca jamás en mi vida amén o sea impresionante bueno en fin es que me pasto con juan pero pues que os voy a decir encima especialmente para mi rosa y ya sabéis una combinación de notas que siempre ha sido mi favorita con la que empecé a interesarme más por el mundo de la perfumería un poco más especial amo las fragancias de oud y rosa y si encima me dice juan que esta es cremosa pues hijo mío me lo estás vendiendo y nada la voy a probar la voy a probar además no sé has dicho que es comercial creo voy a buscarla no la conozco para nada y nada pues ya te digo que es que esto es un vídeo de perdición para mi bolsillo porque todo me apetece probarlo pero bueno bueno vamos a seguir vamos a seguir ahora vamos a por la número 2 la número 2 es C de Clyde Christian esta es una de las fragancias más elegantes más sexys que he oído en mi vida esta es una fragancia que huele a tuberosa o nardo y es un nardo cremoso elegante muy gustoso tiene un punto entre cremoso flor blanca y un pelín verde que es es la elegancia suprema es la elegancia máxima esto es difícil de mejorar súper femenina elegante no es nada pretenciosa no tiene nada de es una locura para mí me gusta mucho también para hombre entiendo que esta es muchísimo más de mujer que de hombre pero esta es elegancia al mil por mil o sea esta yo de verdad que esta es de las de locura locura y locura esta es de las que cada vez que la hueles dices es que como puedo oler una fragancia de nardo tan bien bueno pues huele así de bien queda súper bien es muy clásica no es una fragancia como para jovencitas ni mucho menos es una fragancia para a partir de 30 y hasta los 3000 años es funcional es funciona magnífica para trabajar es magnífica para cenas románticas es magnífica para hacerlo todo es magnífica esta es c de claire christian es una en fin pues nada que maravilla que pinta tiene con ese nardo cremoso del que nos habla juan no la he podido oler tampoco todavía que pena me está dando todo esto me gustaría haberla probado antes pero sin duda me ha dado muchísima ganas de tenerla también juan es que no puede ser de verdad nardo cremoso elegante que huele tan bien y además que dices que un hombre también huele fenomenal porque ya sabéis que para mí todo es unisex además estoy a la búsqueda de captura de una fragancia de nardo estaba dudando de si cogerme cardal flower de frederick mal pero nada me voy a tener que ir a c de claire christian porque en fin pues si la escribes así que quieres que te diga deseando probarla estoy y nada vamos a por la última que de verdad juan esto nos está haciendo mucho daño mental y de ansia de mucha ansia pero bueno vamos allá y la número uno para mí la fragancia más elegante de mujer que hay es wild de pure distance yo soy un fanático de la marca de pure distance pero en este caso la fragancia de mujer más elegante que conozco es esta esta es una fragancia que se llama white y que es una experiencia olfativa como casi todas las de pure distance es una fragancia que te la echas y dices pero si esto pero si esto huele amarillo entonces huele como a flor amarilla y luego huele la rosa y luego sale el iris o la violeta luego empiezan a salir tú vas notando como van saliendo poco a poco todas las notas hasta que se completa el círculo y todos los olores acaban confluyendo para que se convierta en una fragancia blanca huele a una fragancia blanca elegante magnífica señorial de reina de diosa de lo que quieras muy 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 elegante es muy atractiva pero también desde la distancia desde la prestancia desde la elegancia suprema o sea si yo creo que si la reina de Inglaterra supiera el perfume que lleva llevaría esto de elegancia total o sea esto es de no hay fragancia para mí más elegante que esta huele bien dura bien funciona muy bien es discreta es sexy la puedes llevar de día la puedes llevar de noche donde queráis a lo mejor de noche para salir de combate no es pero es elegancia o sea si es si vais a ir a algún sitio desde luego esto es impresionante para mí esta es la fragancia de la mujer más elegante que conozco bueno pues estos son el top 5 fragancias más elegantes de mujer que conozco del 5 al 1 espero Esther que te haya gustado mi selección y bueno pues quiero agradeceros el estar en este canal y nos vemos en próximos vídeos aquí en huelenme mucho o donde queráis que nos veamos así que bueno pues hasta pronto adiós adiós y muchísimas gracias Esther que me encanta tu canal en fin que bonito es este Juan de verdad bueno que vamos a decir de la última que vamos a decir de la última white the pure distance la describe así de bien dice que es un olor que llevaría la reina de Inglaterra por favor o sea que maravilla es esa que tiene notas que además van saliendo en diferentes fases una después de otra que eso a mí me maravilla porque lo que no me gustan las fragancias a veces aunque vuelan muy bien es que sean demasiado lineales porque prefiero que una fragancia me sorprenda y me gusta pues eso ser sorprendida lo inesperado la marcha y en fin white the pure distance tiene una pinta increíble y si es la número uno para ti pues creo que ya sabemos cuál tenemos que comprarnos todas ¿no? chicas y chicos en fin en cualquier caso Juan muchas gracias por este top 5 de fragancias elegantes muchas gracias por estar conmigo hoy en mi canal que me ha hecho mucha ilusión y de verdad que aprecio mucho todo lo que haces y que tu canal es lo máximo así que a ver si hacemos otro vídeo pronto ah que se me olvidaba y estar atentos al vídeo que subiré próximamente con Juan en su canal en el que os hablaré de un top 5 de fragancias sobre todo para hombre en fin ya veréis y nada chiquis pues yo os voy a enseñar para terminar mis tres fragancias ahora mismo más elegantes también en mi colección que son las tres unisex ¿vale? para fastidiar o sea que son elegantes para mujer pero para mí en un hombre también serían maravillosas lo dejo ya claro clarinete dos de ellas las conocéis y la tercera es una incorporación nueva de la que voy a hablar un poquito ahora pero de la que haré un vídeo explicando mejor todo porque creo que es un perfumón y bueno en breve haré otro vídeo de fragancias de primavera o algo así las sacaré seguro y si ahora tengo que elegir de mi colección las tres fragancias que me parecen más elegantes y con esto quiero decir elegante pues eso de reina de ir andando por ahí y decir madre mía que qué elegancia qué prestancia qué sofisticación porque yo soy una mujer más de cosas animáticas y sexys ¿vale? estas son elegantes de verdad de saber estar de entrar a un lugar y decir dios mío pero quién ha llegado qué maravilla qué belleza que tienen a lo mejor un lado sexy pero más controlado que tampoco llenan una habitación en plan salvajemente que se hacen notar pero que son más pues elegantes ¿no? es que esa es la palabra sofisticadas y perfectamente compuestas y muy equilibradas ¿vale? la primera de la que os hablo y que yo creo que es una fragancia elegantísima lo siento la he sacado en los últimos otros videos que he grabado pero la tengo que sacar otra vez porque me encanta este perfume de verdad que se ha ido a mi top 5 de mi colección sin duda alguna y es Gris Dior de Christian Dior con este líquido malvarrosa grisáceo raro que la verdad que en cámara sale más rosa pero su color es más grisáceo lila ojo y este perfume es elegancia en una botella de verdad me parece fresco vivaz un chipre modernizado rosa pero una rosa elegante fina maravillosa con pachulí también con sándalo con ese musgo de roble que le da un toque un poco terráceo huele súper bien de verdad me apasiona este perfume me lo pongo mucho ahora estos días y salgo a veces a andar con una amiga para hacer deporte y está loca con él vamos a dos metros la una de la otra porque hay que dejar una distancia obviamente pues está obsesionada con él y yo también y es elegantísima elegantísima y con personalidad ¿sabes? elegantísima y con un toque ahí moderno interesante quizás de las que voy a hablaros esta sea la menos de reina como dice Juan porque la veo un poco más moderna y con un toque distinto pero maravillosa y elegantísima la siguiente de la que os hablo que creo que es otra joya elegante en mi colección ya os he hablado de ella y es un perfume que me encanta me maravilla es de Rosendo Mateu el número 6 jazmín sándalo y almizcle oriental esas son sus notas principales y este perfume es un perfume elegante cremoso es un perfume elegante que además te envuelve te da un halo de sentirte a gusto y sentirte seguro de ti mismo y sentirte tranquilo o sea es un perfume elegante tranquilo una cosa raruna pero preciosa este perfume es precioso dura además muchísimo tiempo en piel se hace notar pero de manera controlada o sea no es una cosa loca que asuste a la gente porque la elegancia es un poco eso ¿no? el control el equilibrio y esta fragancia está perfectamente bien ejecutada perfectamente bien mezclada me encanta me apasiona sobre todo para meses de primavera y verano en verano tiene una nota de coco también que aparece que la hace muy gustosa cremosita fácil de llevar versátil y muy elegante a mi parecer el 6 de Rosendo Mateo es muy muy elegante y un perfume que si no conocéis de verdad también tenéis que probar rápidamente y el último perfume elegante del que voy a hablaros en este resumen de top 3 de fragancias elegantes en mi colección aunque tengo más ¿eh? hay muchas más si queréis os hay un vídeo más extenso de fragancias elegantes y sofisticadas pero estas para mí ahora mismo son de lo mejor que tengo a nivel elegancia muy interesantes y muy también adecuadas para el clima que viene de primavera y verano quizás tenga otras elegantes más adecuadas para otoño e invierno que no estoy sacando aquí hoy en fin me enrollo la última de la que quiero hablaros que es una adquisición reciente este es un perfume que conocí en una tienda de Bruselas aquí que hay rollo mar de imundo Douglas perfumería se llama Easy Paris Excel si no me equivoco y que tienen perfumes de la línea Boucherot que este es de la línea Boucherot pero de la colección Boucherot de alta gama digamos como pueden ser los Guerlain de la colección Aguilamatiere o los Dior de la colección Rivet y esta joyita maravillosa y que si os gusta el Neroli es una delicia de verdad y para primavera y verano Dios mío que bien huele que flor tan bien ejecutada y además con un fondo maderoso y sensual también súper interesante y se llama Neroli d'Hispahó de la colección ya os digo como más de alta gama de Boucherot Ispan para quien no lo sepa es una ciudad de Irán y esta es una fragancia de Neroli que tiene un poco pues un toque oriental en realidad no demasiado muy europeizada yo creo también pero bellísima que bien huele esta es una de las fragancias que cuando la olí por primera vez me quedé boquiabierta de lo impresionante que es y de que nadie jamás haya hablado de ella o de que yo no la conociera pero de ninguna de las maneras no he oído hablar de esta joya nunca jamás y esta fragancia ya os haré un vídeo más extenso de ella pero para que tengáis una referencia la nariz detrás de ella es Fabrice Pellegrin y lleva cardamomo jengibre elemi neroli ládano fijaros pimienta rosa almizcle blanco patchouli y ambroxan que es una nota de estas sintéticas súper interesante que me gusta muchísimo también y es una fragancia floral y resinosa extraña adictiva pero que huele maravillosamente bien y huele a la persona más elegante que os hayáis imaginado jamás a eso huele esta no sé si deciros que es la más elegante de las tres que os estoy enseñando creo que sí es sofisticación pura y dura elegancia belleza un neroli maravilloso con ese fondo más misterioso y amaderado y de verdad muy unisex también esto de un hombre tiene que ser dios mío de mi vida brutal en fin ya os hablaré más de ella neroli dispan de pusogón elegantísima si no la conocéis y si podéis probarla muy recomendada y además esta precios original creo que está en 200 euros en la página oficial pero yo la he comprado por 100 y se encuentra en algunos sitios a 90 o a 100 en muchas páginas online así que la podéis encontrar a mitad de precio y vienen 120 mililitros pedazo de tarro o sea que súper bien de precio para la calidad que contiene el frasco una auténtica maravilla y un descubrimiento increíble de esta primavera 2020 y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho a mí bueno ya sabéis me ha encantado colaborar con Juan hacer este vídeo con él a ver si hacemos algún vídeo más juntos porque de verdad que me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien y me he animado y además noto como que estoy interactuando con alguien en este periodo más solitario y es genial conocer un poco también las recomendaciones y las preferencias de otras personas que también comparten este amor por la perfumería y ya sabéis si no estáis suscritos al canal de Juan pues Dios mío es que no sé qué hacer con vuestra vida porque vais a aprender lo nunca visto así que ir a suscribiros ya pero ya de verdad porque ya te me es que es más majo que las pesetas así que nada darle a like si os ha gustado el vídeo like si queréis que haga más vídeos de colaboración que la verdad que no tengo casi nada en el canal de ese estilo y dejarme aquí debajo también con qué fragancia os habéis quedado con la ansia viva de probar después de esas recomendaciones que nos ha hecho Juan tan maravillosas que lo quiero yo saber y que tengáis un día genial que os cuidéis muchísimo y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un besazo enorme adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!